El amor no tiene cura Morirse siendo querido, que hermoso sería morirse Morirse siendo querido, pero que amarga es la muerte Cuando la muerte se olvidó, que hermoso sería morirse No tiene por qué haber pena, si se muere este que canta No tiene por qué haber pena, cántenme coplas alegres No me recen la novena, si se muere este que canta En los velorios se advierte, cuando alguien muere que cosas En los velorios se advierte, que no lloramos al muerto Sino nuestra propia suerte cuando alguien muere, que cosas No me enterraré en sagrado, el día que yo me muera No me enterraré en sagrado, enterraíme en un prao verde Pero donde pastía el ganado, no me enterraré en sagrado 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 No me enterraré en sagrado